En Choy Sinaloa estaba, en la sierra se encontraba San Simón era el ranchito donde estaba, calmadito, sin tirar Y lo agarran y lo escoltan, pero ningún arma aporta, sin pelear Más de treinta años fue preso, todo mundo hablaba de eso El pasado está presente, hoy lo recuerda la gente Al mirar, te lo agarran nuevamente, detrás de esa turbia mente ¿Quién está? Por mis faltas mil disculpas, pero no me echen la culpa De esa muerte no se nada, la perdí, ya está pagada Ni que hablar, mis delitos ya lo saben, ya hay que no Que se lo aclaren, hay no más Siempre andí yo y se repite, si te toca aunque te quites Me agarraron de bajada, ya estoy viejo mi plebada Pa' seguir, la factura fue muy grande Hoy me agarran y se expande, que sufrir Adiós mi Badiraguato, también Millo y Sinaloa Donde vive gente buena, trabajadora y amena No mezclar, si no conoces, sea amable Sé un poco más responsable al hablar No hagan caso lo que leen, ni tampoco se peleen Los gringos quieren tenerme, no hay nada de que temerme Ya pasó, ya déjenme que descanse, si la muerte es mi alcance Claro, Quintero habló ¡Todo la vida te va a estar! ¡V不會 peces rolling! ¡Vaora! Todo la vida te va a estar! ¡Vaora! Todo la vida te va a estar! No hay nada de que cre demasiado